Como es tradición en esta semana mayor, el consumo de pescado en todas sus presentaciones aumenta. En Barranca Bermeja tenemos la fortuna de consumir productos frescos del río Magdalena, como bagre, bocachico, blanquillo, mojarra, entre otros. ...a las personas que llegan a Barranca Bermeja, el de Barranca Bermeja y el turista que llega, para que nos visiten al sector de la Rámpla, muelles de embarcaciones menores, el sitio tradicional para la venta de pescado, es donde manejamos la mejor manipulación de alimentos, porque podemos ver en las imágenes, tenemos mesones en acero inoxidable, en chapadito, tenemos agua potable, aquí es todo higiénico. Atención al público, también es muy bueno, así que estamos invitándoles para que esta Semana Santa nos visiten a comprar el bagre salado, el bocachico fresco, el blanquillo, la pacora, la mojarra, no dejen para el último día porque de repente nos puede agotar la cantidad que tenemos, así que estamos invitados para que vengamos a la rampa. Los precios de estos pescados pueden variar según el tamaño y la especie, pero sin duda usted podrá realizar las más exquisitas preparaciones con los mejores frutos del río. El precio pienso que hay que, eso varía, porque si en estos días está lloviendo y puede meter unos guasaritos en la Siena de Barbacó, en la Siena de San Rafael de Chucurí, en la Siena de Lopón, puede haber una cantidad de bocachicos y puede estar cómoda. Cuando digo cómoda puede estar de 2.000 para adelante, ojo a lo que digo, puede estar si hay cantidad. Si en este momento, como el día de hoy, que llegó poca la cantidad, está el bocachico más barato, está a 2.000, 5.000, 7.000. Si un pescado tiene 2 libras, vale 20.000, así que no estoy especulando, no estoy hablando nada. A 10.000 la libra vale 20.000 de pescado. Y el mediano si está en 2.000. Quienes se acercan a la rampa para adquirir estos productos, hablan de por qué prefieren este lugar para realizar sus compras durante esta Semana Santa. Es importante porque da vitamina, se siente uno saludable, porque está súper bien y es muy seguro aquí. El buen servicio y que esté tan limpio, la higiene, esto es lo importante, la higiene. Que vengan acá a la rampa y compren pescado, es buen gusto. Se conserva la cadena de custodia del pescado, la llana de frío, se maneja la necesidad necesaria para la calidad del pescado. Como ves, ahí en una zona de la cero inocidable, está la refrigeración de conservo del pescado recién llegado. Se mantiene como es, y aparte de eso hay mucha seguridad aquí. Aquí tenemos el cuadrante que está patrullando permanentemente, aparte de que la distancia privada que pagan los comerciantes de aquí. A comer pescado y compartir de los mejores productos que nos ofrece el río Magdalena durante estos días santos.